seguimos jugando al demon souls vamos a ver la fase número 2 de la torre de delatria la cual pinta tan divertida como la primera vez que la vi tienes algo para mí cadáver vale solo un camino que seguir muy bien que no se deberá en esta fase aparentemente muchos amagos de caída parece estamos todo el rato no vamos a poder rodar nada en esta fase bien ya tenemos una separación ahí tenemos creo que prefiero esa cosa dorada parece ser más corto vaya parece que por aquí no podemos volver espero que ese bicho no me ataque bien pues si no es por aquí solo nos queda eso es una celda esto parece un ascensor tú quien te ha invitado a esta fiesta eso cáete por dios no me empujes el único que empuja soy yo bajas sin piedad bueno que me das que me das alma bueno no me voy a parar a pelar en este puente vamos a correr hasta aquí nos refugiamos donde el fuego mira si viene pero extremadamente despacio bien me das más bien gracias y ahí tenemos otro de esto espera ahí abajo la fase continua está ahí abajo perfecto eso es muy útil vale podemos subir al corazón malvado este o ir por aquí estoy teniendo suerte siempre el sitio al que quiero ir es el más corto y el que no lleva a ningún lado así no me dejo nada digo justo cuando aparece otro sitio voy a tener que bajar todas esas escaleras hasta abajo esto me lleva hasta el suelo será un camino horrible y largo vale parece que esta zona voy bien de nivel tengo la suficiente fuerza tengo la suficiente defensa bien parece que es una de las zonas que sí que me podría tocar vino como la zona de las tormentas he vuelto al mismo sitio ¿verdad? no, no he vuelto al mismo sitio eh, tiene un arco para esta fase también va a ser liosa este juego era mucho más complicado veo otros ojos no, han sido asco dos por uno ah, vale, es que había ahí me estoy cargando de demasiados objetos ya para empezar y sobre todo esos chunclos los chunclos pesan un montón estos siempre sueltan cosas vale nada, por aquí estoy tentado de dar un espazo a esas cadenas pero no creo que me ayuda sin nada tú también me has dado me vas a... bueno, por suerte las almas estas no pesan nada así que en ese sentido me puede dar todo lo que quiera creí que había roto todos estos jarrones bien, pues, nos toca subir bien, pues, nos toca subir veo dos de estas torres de llamarada dorada tendré que ir hacia ellas son muy llamativas vamos a sprintar esta zona dejando atrás esos bichos joder disculpa, estoy comiendo ¿ves? mucho mejor el alma de rigor sí, siempre sueltan almas vale, esto aquí parece que lo podemos escoger parece estar lo suficientemente seguro para que hasta yo me arriesgue flambergue toma oh, por dios ahora la vuelta parece que voy a morir portate bien así me gusta es que veo un ligero desnivel inundar solo un desnivel puede ser una muerte baja, estoy listo o tal vez no pantalla de humo bueno, un jefe como tal no puede ser o todavía no lo tendremos justo aquí así que me da tiempo para aparecerme estos bichos son muy majos sueltan un montón de estas armas vale, sí que puedes quedarte ahí esta zona voy a moverme muy despacio hay demasiadas caídas al alcance de la mano mira un ascensor ¿sube y baja o van subiendo? ¿sube y baja? déselo, supongo que hay algo pero vamos a ver primero la parte de arriba lo correcto no me suele pasar mira, una de estas cosas doradas sea lo que sea no puede ser algo bueno así que muere muere el que estaba abajo haciendo esto estaba dando inmortalidad a un jefe así que voy a asumir que estáis haciendo alguna maldad bien, ya veo sueltas las cadenas y la cosa esa cae parece que sí que lo tenía que matar después de todo entonces tenemos que romper esos dos pilares el otro este era el que estaba arriba había otro que estaba con el camino bloqueado cuanta luz supongo que tengo que volver sobre mis pasos sobre todo porque creo que esto me devuelvo al principio ¿no? ¿no? otra vez no ¿qué hay ahí? hay alguien en esa jaula ahí está el corazón del mundo bien, antes de hacer nada aquí tenemos esto que tiene una pinta de ser atajo hay dos aquí así que voy a tocar esto esta fase es muy grande hacer esta fase debía ser un reto enorme voy a suponer que hay suelo por toda parte porque si no esta parte parece muy grande no sé si con esto habré desbloqueado el atajo y ya se podrá subir desde abajo si es que llego por otra parte hasta ahí ya que quiero volver arriba porque se veía un tío en una jaula lo único problema es que no parece que sea posible que vuelva después no, no funciona tenemos los dos estos aquí arriba bueno, no ha funcionado como yo imaginaba vale, pues vamos a ver que demoremos aquí prefiero esto al mar de sangre de ahí abajo que el suelo sea de sangre ya tiene que dar una pista sobre qué es lo que va a pasar por ahí abajo no será paches, ¿no? perecitas de colores siempre están relacionadas con paches me gusta tu armadura ¿ahora no tengo que encontrar la llave? claro no me gusta lo de que me atraviesen pero bueno pero bueno gracias me recordaré esto estoy seguro me acuerdo 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 a ese tío con su espada no voy a sumar a bordes teniendo un tío con lucecitas tan cerca no es por fastidiar pero ahora yo no tengo ni idea de cómo salir de aquí si me meto en su jaula bueno, en el perro de los casos tendría que utilizar un hueso bueno, buena suerte encontrándote un camino para irte yo me voy por tu jaula creo que no sabía cómo funcionaba esto no se ha dado cuenta que era un ascensor pues buena suerte encontrando cómo salir de la piedra esa ¿cómo se podrá conseguir esa armadura? esta es una armadura que ya conocía y es muy chula hay una que se parece mucho en el Dark Souls 2 que es la de los caballeros estos de Draco la armadura en sí no pero el casco y por eso me gusta esa armadura ¿qué demonios es esto? se ha partido a la mitad no te da vergüenza que estallan los bichos bueno, estallarnos la palabra correcta ¿qué nos deparará aquí abajo? esta parte pinta sencillamente horrible es muy interesante los enemigos de este juego en general y sobre todo en esta zona se parecen mucho al Devil May Cry ah, pues hay suelo iba a jugarme la que no había suelo bueno, tengo que tener un mínimo cuidado de saber por dónde venía pero bueno, da igual porque la parte de arriba en realidad no puedo no sirve nada volver por ahí veo cosas brillantes así que es un camino que no he tocado sí, por aquí no he estado y a los debajo les prometí una salvación por aquí arriba ya se ve la salvación salvación en forma de monstruos bien, monstruos significa que no venía por aquí estos monstruos son muy simpáticos por la razón de que tardan mucho en empezar a atacar una rueda de tortura salvación en forma de rueda de tortuga no hay monstruos una puerta cerrada tengo que atacar primero ahorita sea odio el golpe de rotura de guardia en este juego sale al azar así que como es imposible en el segundo hacerlo en el primero salía bastante a menudo en el segundo es muy plasta te lo tienes que hacer aposta y cuesta cuando quieres no te sale aquí sale cuando no lo quieres hacer siempre parece ser verde bien si, parece que no le importa que me mené por aquí santa madre de dios mira como corre tú, 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 tú muere que hace un fantasma rojo por aquí entramos en modo caos nadie nadie que bien me van a venir estos salientes alguien por aquí sí he cometido un error no he comprobado el detrás si hubiese habido un monstruo detrás me habría pillado es agobiante acabar viendo siempre esos bichos explotar al principio hacía gracia pero ahora a ver como se retorcen no mola no, se me fue ¿qué tal vais de daño? vale no es algo terrorífico bien, yo diría 100% que ese camino está bloqueado así que tenemos que seguir por aquí pasamos corriendo parece que tenemos un ascensor a ver tú el de las flechecitas ¿qué tal si te vas de paseo? hace un daño brutal el tío justo al borde me he quedado ¿te acabas de subir arriba para tirarme flechas? ¿quieres que saque yo mi ballesta? y jugamos este es un quiero y no puedo se asoma, se asoma, se asoma, se escapa se asoma, se asoma, se escapa y parece que este ascensor no funciona mira, me iba a rendir esto no es una trampa ya no está temiéndolo ven, ya veo el punto de estos enemigos ahí está su gracia no tienen ni pizca de gracia vuelan y te atacan desde la distancia ¿veis? sí, hemos llevado a otra torre y no viene nadie más tú deja hacer el tonto las manos quietas no me gusta el color amarillo es broma, me encanta no te veo no te veo no te veo etra ne no te veo nos ñ2019 quién es ¿Eso era el sonido? Genial, ahora van a estar de muy mala leche. Tal vez estos tíos estaban haciendo algo bueno manteniendo esa cosa ahí arriba. Por cierto, respecto al amiguito que, si estamos al principio, que he liberado de la jaula, me jugaría el 100% cualquier cosa a que va a hacer alguna guarrada al tío. Esto es una repetición del Dark Souls. Bueno, el Dark Souls es una repetición de esto y un tío encerra en una fase que siempre te da las gracias y tiene una voz así potente, oscura. Creo que ya sé por dónde van a ir los tiros sobre ese personaje. Me lo puedo imaginar. Ah, genial. Bien, supongo que ahora el camino hacia arriba esté totalmente disponible y abajo lo que habrá será un montón de tesoros por los que habrá que pelear a la muerte. Bien, en la siguiente parte bajaremos a ver que podemos rapiñar por ahí y seguramente mataremos un montón de arañas con cabeza. Hasta entonces.